Artesanos que elaboran piezas de esculturas, pinturas y otras expresiones artísticas estarán presentes en el parque de ferias, además de emprendedores y productores. Que ofrecen frutas, verduras frescas de calidad que vienen del norte de Nicaragua y diferentes departamentos del país. Tenemos la terraza número uno donde podrán encontrar cárnicos y lácteos, en la terraza número dos donde van a poder ver esto y mucho más de pinturas y artesanías que son elaboradas por nuestros artesanos y productores. Los artesanos hicieron una invitación a las familias a que adquieran productos nacionales elaborados con una excelente calidad. Como nicaragüense y como artesanos tenemos la dicha de contar con un sinnúmero de expresiones artísticas, bailes, zones, marimbas, alfarería, cerámica, textil, cuero, calzado y una variedad que con la que podemos contar y una de estas expresiones también como nicaragüense es en nuestro hogar contar con una expresión artística, una pieza de cerámica, una pintura, un accesorio en cuero o alguna cosa que la trabajen nuestros artesanos. Esa también es una expresión con la que nosotros podemos contar y apoyar a todo lo que es el sector de artesanía. Pinturas Piter ha sido un emprendimiento que va de hace más de 15 años. Inició con nuestro fundador Pedro Luna, ¿verdad? Él inició en su casa pintando y él tuvo la visión de llegar mucho más allá, ¿verdad? Hoy en día somos una microempresa, ¿verdad? Donde colaboramos más de 30 personas. Las familias también disfrutarán de la revista cultural, de la gastronomía y demás actividad de recreación que hay en el Parque Nacional de Ferias. Tania Sirias, TV Noticias.